Hola gente de la comunidad, sean bienvenidos al canal y les invito a suscribirse. Ustedes son de las personas que intentan quitar la cuenta de Google con el método de chip con contactos y sus contactos no se les muestra en su tablet o en su celular y no pueden quitar la cuenta Google. Para ustedes es este video tutorial. Ahí les va. Lo que hay que hacer es asegurarse de que su chip tenga contactos. Obviamente, eso sí es un hecho, que debe de tener al menos un contacto. Hecho esto, vamos a insertarlo en su teléfono, tablet o teléfono, su chip con contactos. Enseguida, vamos a entrar aquí a llamada de emergencia. Tocamos dos veces en información de emergencia para accesar. Tocamos el lapicito. Tocamos en añadir contactos. Y como ven, yo tengo muchos, muchos contactos en mi chip. Sin embargo, no me marcan ninguno. Para eso hice este video tutorial. Pues para dar la explicación. Ahí les va. Lo ideal es que aquí, al meterse aquí, ya aparecían sus contactos. Yo en mi caso tengo muchos contactos y no me aparece ninguno. Y por ende, mucha gente se decepciona, no puede quitar la cuenta Gole, no puede avanzar con el proceso que estén intentando hacer. Entonces, aquí la solución o la respuesta es muy fácil. Hay que esperar. Hay que esperar hasta que aparezcan. Pero eso sí, deben asegurarse de que su chip que hemos puesto tenga contactos. Al menos uno. Si no tiene ningún contacto, pues nunca van a aparecer. Soy sincero. ¿Ya vieron? En automático empezaron a aparecer. ¿Qué significa esto? Que la solución al problema que muchos cuestionan es por qué a mí no me aparecen los contactos. Si no me aparecen los contactos, sí quiero quitar la cuenta Gole. Es porque su tablet o celular es muy lento. Y se tarda un poco o unos minutitos en leer los contactos que tenga su chip. Se puede demorar de uno hasta cinco minutos. Me ha pasado. En este caso, demoró arribita de un minuto o casi dos minutos en mostrarse los contactos. ¿Sale? Pero de que aparecen, aparecen. Bueno, gente. Espero que les haya ayudado este video tutorial. Solamente hice este video tutorial porque muchos tienen este problema cuando intentan quitar la cuenta Gole. y no lo logran porque sus contactos supuestamente no les aparecen aquí en la lista. Bueno, gente. Nos vemos. Si ya se lo saben, no olviden suscribirse. Compartir este excelente video. Saludos a todos y nos vemos.